La Universidad Autónoma de Zacatecas ha hecho su tarea y la ha hecho bien. Atiende a 40.000 estudiantes de los diferentes niveles. El 96% de sus programas se encuentran acreditados de licenciatura. Una matrícula del 92% en escuelas de calidad. 21 programas de posgrado reconocidos en el CONACYT. Es la única institución en el Estado que cuenta con programas reconocidos por el CONACYT. Hoy nos encontramos en una situación muy delicada, muy delicada para enfrentar el cierre de año. Solicitamos un adelanto por 50 millones para poder cubrir la segunda quincena de octubre. Ese adelanto corresponde al mes de diciembre. Lo que implica que en diciembre estamos en condiciones muy difíciles para enfrentar los compromisos de fin de año. De nuestra parte, como rector, como universitario, voy a estar del lado de los universitarios. Voy a estar al lado de la comunidad universitaria para enfrentar esta situación. Hoy salimos de nuevo a las calles para hacernos escuchar, para expresar nuestra inconformidad a las autoridades federales por el maltrato que le han dado a nuestra máxima casa de estudios. El gobierno federal, lejos de buscar una solución para la universidad, tal parece que quiere acabar con nuestra autonomía. Nuestra máxima casa de estudios se encuentra en la posición número 16 del CUMEX. No queremos recursos a manos llenas. Repito, queremos un trato justo para la universidad. El problema que estamos enfrentando es un problema esencialmente político. Es un problema político que tiene que ver con la estrategia del gobierno federal de acabar con la educación pública, de la mercantilización y privatización de nuestras instituciones públicas. Y para eso, en el caso de la universidad, han seguido dos estrategias. La primera es el estrangulamiento financiero y la reorientación de nuestras universidades. Y la segunda es un castigo triple que se ha dado a la UAS. La UAS ha sido castigada por el gobierno federal desde hace mucho tiempo, otorgándole un subsidio, un gasto por estudiante que es bastante menor al de otras instituciones de educación superior del país. Si tuviéramos un gasto por alumno similar al de la UNAM, deberíamos de tener un presupuesto de 4 mil millones de pesos y no de 1.400 o 1.500 millones. En los últimos 10 años hemos recibido 9 mil millones de pesos menos de lo que deberíamos de haber recibido y tenemos un adeudo histórico de 2 mil millones de pesos. El gobierno del Estado nos da la mitad de lo que dan los gobiernos del Estado a sus universidades públicas. Recibimos el 17% frente al 31% que reciben el resto de las universidades públicas del país. Tenemos que dar toda nuestra energía para rescatar a la universidad. La universidad ha tenido logros muy importantes y tiene que seguir orientada a servir al pueblo, al pueblo, al pueblo de Zacatecas. Queremos y vamos a defender por toda nuestra energía a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias.